Hola, los saluda Analia Davila Arenas, actual Miss Art Internacional 2017 en el Arte de la Transformación. Y es así como damos a conocer a todas nuestras delegadas de esta tercera edición. Sean todos bienvenidos al Miss Art Internacional 2018 en el Arte de la Transformación. Valeria Andréa Tapur, Cartagena de India, Colombia. Fianca Romo, Ecuador. Chanel von Parker, Fran. Samantha Villarreal, 21 años, Filipinas. Isis Mendoza, Mexica, Caribe. Joy Delis Martínez, Puerto Rico. Valeria Montiel, Riviera Maya. María Alejandra Guevara, USA. Aratahic, Venezuela. ¡Venezuela! ¡Gracias!